Música Mi nombre es Danilo Salina y soy el tesorero de la liga de baloncesto del Parque Mene Bueno Danilo, que gusto conocerte, quiero que hablemos acerca de las expectativas que ustedes tenían previo al inicio de esta liga y que es lo que le ha sorprendido ya hasta este momento Bueno, la iniciativa nace de cinco amigos que veníamos a jugar baloncesto acá Teníamos tiempo de ver que el parque no se estaba utilizando Entonces en conjunto tomamos la decisión de hacer una liga para hacer deporte Al comienzo realizamos lo que fue un relámpago donde asistieron bastantes equipos Al llamado y visto que la relámpago fue todo un éxito Tomamos la decisión de hacer esta liga Comenzando con ocho equipos, posteriormente con doce Y se fueron sumando muchísimos más Pero debido a que no tenemos mucho tiempo No pudimos aceptarlos a todos Pero lo que va de la liga Comenzando lo que son los cuartos de finales Un poco sorprendido Porque ha sido hasta el momento Todo un éxito Lo que hemos realizado Con mucho amor y cariño Por este deporte ¿Qué tipo de comentarios le hace la gente? Bueno, nos dicen que como representantes del liga Estamos haciendo un buen trabajo Porque tratamos de dar lo mejor Tanto vos como Armando como yo Prestar las condiciones Tener una cancha limpia Dar lo que es la hidratación Creo que ninguna liga de barrio te da eso Ahora si han visto Tenemos lo que son unas vallas Para proteger también la integridad de los jugadores Para que los niños no se estén cruzando Almohadillas también para lo mismo Para proteger la integridad de los jugadores Y pues nos llevamos esos comentarios Que nos llenan de satisfacción Saber de que estamos haciendo una buena labor ¿Qué tan difícil es organizar una liga? Pues la verdad que es algo difícil Porque lleva lo que es tiempo Tiempo en mi caso pues yo trabajo Y Armando pues como muchos lo conocemos Es un jugador de baloncesto profesional Y también pues ese es su trabajo Entonces tienen que entrenar Tienen que comenzar con juegos Entonces a veces el factor tiempo Eso es lo más difícil Pero bueno ahí hacemos un poco de espacio Para que esto sea pues realidad Verlo reactivado se lo imaginó Así ustedes lo visualizaron como se ve ahora Esta cancha Viniendo la gente Disfrutando de este baloncesto Pues si nosotros teníamos esa idea De que el parque volviera a ser Como en un tiempo atrás Fue una referencia a nivel nacional De baloncesto Y poco a poco se ha visto Que la gente también ha acudido Al llamado de nosotros Tanto en las redes sociales Como aquí en el barrio Ya porque como le he comentado Tal vez están viendo la buena labor Que estamos haciendo Y también los jugadores Que están participando en la liga Pues tenemos De todo un poco pues en la liga Bueno ya cuando una liga Se hace sentir como esta Y que la gente comenta Vienen también demanda Como por ejemplo Si en algún momento Ustedes piensan Organizar otra liga Sea femenina O de otras categorías De varones Claro, claro Son cosas que tenemos en mente ¿Verdad? Pero hay que valorarla Y distribuirnos en tiempo Tal vez eso es lo que nos dificulta Pues a nosotros El tiempo El factor tiempo Ya porque lastimosamente Solo estamos dos Ya Y los dos queremos Meterle la gana Pero hay veces Por factor tiempo Pues no No podemos Tal vez pues Veremos Y vamos a analizar Si podemos integrar A dos o tres personas más Al comité O a la organización Pues para Que nos podamos distribuir Pues y hacer un poquito Más de deporte ¿Por qué no? Este bueno Invite a la gente Que venga Esto me dice Armando Que más o menos Pretenden terminarlo Este diciembre Si es que En enero Nos informaron De que Van a hacer mejoras En el parque Entonces Si o si ¿Verdad? Lo tenemos que terminar Ahorita en diciembre Yo primero ¿Verdad? Que no tengamos Atraso ¿Verdad? Y bueno Invito a todo El público En general Que venga A disfrutar Y a delectarse Con los huevos ¿Verdad? De balaceto Y la entrada es gratis No se paga Totalmente gratis De blaginnitus De blaginnitus De blaginnitus De blaginnitus En lugar a'... Gracias por ver el video.